¡Digo! 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 ¡Añi, llegué! Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que describirse La balanza de querer De heridos amores Prefiere la costumbre Hoy contigo habrá de ser Me llamamos nunca en África Me llamamos nunca en África Me llamamos nunca en África Señor enamorado Yo sé que está casado Y no me importa Y él De día sin sabores Se vuelve en el mar Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que describirse La balanza de querer Teniendo los amores Prefiere la costumbre Hoy contigo amanecer El perdedor Alguien ha perdido una